Primer asesinato. ¡Ayúdame! ¡Cuidado! ¡Me han tirado! ¡Le está reviviendo a su amigo! ¿Eres tú el que disparas? Sí. ¿Lo han matado? Mátalo, mátalo, mátalo. Está súper tocado. Muerto. Vale, vale. ¡Eh! Tengo balas. ¡Ayúdame! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Sí, policía! Están cayendo gente. ¿Vale? ¡No! 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 ¡Y no! ¡No! ¡No! Mira, lo veo Se va Creo que lo he tirado, ¿no? No me sale que lo he tirado No, ¿dónde está? Vamos a por él, vamos a por él Ay, déjame sentirme Tiene que estar tocado, vamos No lo veo Ah, ahora, ahora sí Llenando ya no sé dónde estás, tío Subo arriba Estoy en otro edificio distinto a ti Matea a uno, no sé si le voy a hacer Vale, matea a dos No se lo ve Sigue ahí, ¿eh? Vale Está aquí Vale, pero me tengo que curar Cuidado, cubre esa puerta Está aquí Me ha matado No, me ha matado, tío Bueno, voy para arriba Intenta aguantar ¿Cómo vas para arriba? Porque, porque a ver si me puedes curar Matea a uno Vale, vale, vale Bonus de supervivencia ¡Hostias! ¡Cuidado, cuidado! ¡No me cures! ¡Uy, buena! ¡Qué buena! Te he matado yo A la izquierda A la izquierda está vivo A ver, a la izquierda está detrás del árbol Lo mate Voy a ir, voy a ir a la izquierda A la izquierda, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver